Un adulto mayor en la familia, al poquito rato de la convivencia, se aísla, se va a dormir, se desaparece. Y empezamos a preguntarnos todos, ¿qué le hiciste? ¿qué le dijiste? ¿ya no nos quiere? ¿le caemos gordos? ¿qué es lo que sucede? Esa es la pregunta con la que vamos a empezar a conversar con César Ruiz Parellón, que es médico, gerontólogo y amigo de nuestro espacio. Además, con una facilidad para la educación en gerontología que te agradezco compartas con nosotros. ¿Por qué se aíslan algunos adultos mayores? Esto es algo muy común y va de la mano a que el adulto mayor muchas veces no percibe lo que pasa en él. Los cambios que van sucediendo no suceden en un orden, y me refiero a los cambios que suceden en nuestro cuerpo, en nuestras capacidades, no llevan un orden. ¿Como qué cambios? Por ejemplo, puedes ser más lento para hacer tus actividades, puedes tener mayor dificultad para concentrarte, y entonces empiezas a ser muy distraído y eso comienza a preocuparte. Y muchas veces están en la comida con la familia y cuando ahí surge una pregunta, ah, ¿te acuerdas cuando fuiste a hacer tal actividad? ¿O cómo se llamaba tal persona? Y en ese momento no lo recuerda. Y entonces este adulto mayor dice, ah, caray, no me acuerdo. Y sigue con ese tema 20 minutos. Claro, llega el momento que se siente mal y dice, tengo que ir, mejor me voy. O ya se nota que se me están olvidando las cosas. Y debemos recordar algo, Patty, muchas enfermedades en esta etapa de la vida son completamente de presentación atípica. ¿Qué quiero decir con eso? No va a ser como la hipertensión que todos sabemos, si tú haces una entrevista en la calle y vas a decir, sí, te duele la cabeza, ves lucecitas, seguramente es la presión. No, en un adulto mayor simplemente puede tener dificultad para concentrarse, Patty. Y cuando son llevados a consulta, encuentro que tiene 180 con 100 depresión. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si no tiene molestias, porque en esta etapa de la vida hay muchos cambios en el cuerpo que hacen que estos síntomas no se presenten como usualmente los conocemos. Cuesta trabajo, hay veces una labor detectivesca en muchas ocasiones. Ese es uno de los principales factores, porque esto aparte es progresivo. Y este adulto mayor se va dando cuenta que algo no está bien con él, pero no sabe qué es. Entonces puede ser falta de atención, de concentración. Sobre todo de concentración. De concentración. ¿Qué otra opción? Empieza a notar mayor lentitud para todo. Y entonces, si tú dices, oye mamá, vamos a salir a visitar a la tía Eugenia y después vamos a ir a comer con los primos y después al cine, dice, no. No, no puedo con tanto. No puedo. Porque voy a implicar que yo me mueva mucho. Y entonces se van a dar cuenta que no me muevo, que soy lenta, y mejor me quedo en casa. Me quedo en el confort, en donde yo puedo manejar y controlar mi vida. Mi vida. Porque a lo mejor ir a casa de la tía Eugenia, con el tráfico, son hora y media, y yo no aguanto estar sentado, hora y media, porque se me duermen las piernas, Pati. Me duele la cadera y como vamos a estar con los primos después, ya no voy a tolerar y voy a echarles a perder porque me voy a querer regresar. Y entonces mejor digo que no puedo, no quiero. Me aíslo. Me aíslo. Otro pretexto para aislarme. Exactamente. Otro, tercero. En esa parte importante es que al no tener una mayor estimulación, ya no socializo igual que antes. Las generaciones han cambiado, hablan de muchos temas, los cuales quizás yo ya no estoy atenta. Al día. Por eso me siento mejor con mi amiga que vive al lado, porque es la misma generación y le pasa lo mismo que a mí. Por lo tanto, entonces, hablamos el mismo idioma, las mismas pausas y me comprende, Pati. Mi nieto no, ay, abuelita, ¿por qué no vas? Vamos a estar muy contentos. Fíjate que me obligas a pensar en el caso de una mujer que conozco, una tía que sale a comer, alguna vez salimos a comer a un restaurante y decía, quiero avisarles que no se preocupen, yo como muy despacito, así que llévensela con calma. Y efectivamente, tú podías ir en el pastel, en el café, y la señora iba apenas partiendo su carne despacito y sí hubo que esperarla un rato. Pero ella como que se sintió con la confianza de comunicar eso. ¿Qué tanto somos receptores o generadores de ese aislamiento? Muy poco. Ah, bueno. Los hijos, mucho. Mucho, ¿verdad? Ahí el ejemplo que pusiste habla de muy buena adaptación. Fantástica. Digo, ¿qué? Ustedes se tienen que adaptar a mí. Sabía que eso iba a pasar. Ajá. Y eso se llama control. Tiene una personalidad dominante, ya desde ahí me estás diciendo. Pues parece que no, pero con tu ángulo es cierto. No tienes que ser gruñón, rígido para ser dominante. Ajá. No puede ser de una forma muy sutil. Sí, nosotros colaboramos eso. Ese estereotipo, Gai, otra vez no quiere, mejor la dejamos, mejor no la invitamos, mejor nada. O lo que te pasa cuando llevas a tu papá o a tu mamá a la comida dominical y que te dice, ya me quiero ir. Pero mamá, venimos a esto. Mamá. Ajá. Ese ya me quiero ir, generalmente en ese trasfondo hay mucha ansiedad. Y la ansiedad solamente es el pico del iceberg. Detrás de eso hay. O está presentándose alguna enfermedad que no ha sido detectada. Ajá. Hay un estado de ánimo alterado que viene de tiempo atrás. Sí. Duelos no resueltos. Una depresión muy sutil, pero que es engañosa. O la presencia, como te decía, de situaciones inclusive más severas, de enfermedades tal vez graves, o de una enfermedad crónica que está descontrolada. Y con eso, este adulto mayor puede seguir en ese aislamiento mucho tiempo hasta que venga una crisis. Y todo el mundo se dé cuenta. Ah, es que estaba enferma por esto, aquello y lo demás. Pero ya muy tarde. Oye, yo no me quiero ir sin que, sin, en estos últimos minutos que nos quedan, de, hay personas, adultos mayores, que sí brincan esas barreras, que sí, los ves que hacen un esfuerzo por quedarse en la comida familiar, o te dicen, me voy a acostar, ustedes síganle al ratito, y se levantan al ratito y se vuelven a integrar. ¿Dónde está la diferencia con ellos? En los estilos cognitivos de afrontamiento a los problemas. Capacidad de adaptación. Constante. Y de no desplazar los problemas hacia otro lado, hacia otras personas. Esa persona que siempre enfrenta a todo, enfrenta a todo, va a salir siempre adelante y se va a adaptar. Y como, repito, el ejemplo de tu tía me pareció excelente, porque yo como despacio, pero como quien dice, se adapta. Y me esperan. Y me esperan. Quiero estar con ustedes, pero denme la oportunidad. Eso te está dando una enseñanza que lo tienes que hacer. Tiene que ver con el tipo de personalidad, Pachi. También el tipo de personalidad. Y que en esos rasgos de personalidad, el ser extrovertidos, esa parte del que siempre asistió a los demás, lo va a lograr más adelante. Aquel que se abrió, que tuvo esa oportunidad de buscar, que aun que se jubiló, buscó otras cosas que hacer. Esa persona es la que va a salir adelante, la que se va a poder adaptar. Pues nos dejas una enseñanza muy importante. La esperanza de cambiar, pues siempre queda en nosotros. No somos un producto terminado. Claro, ¿verdad? Podemos cambiar. Y también cuántas cosas nosotros, los hijos, los sobrinos, tenemos que aprender de las personas adultas mayores, sobre todo para cuando nos toque a nosotros protagonizar ese papel, ese papel, porque ahí tendremos que ver si colaboramos con la familia, si no, cómo nos comunicamos. Y yo creo que es una gran oportunidad el que nos honres con tu presencia, César, para poder hablar en voz alta de esto, que a veces nos da pena preguntar, a veces nos da enojo y es que yo sé lo que estoy haciendo, miedo, pero bueno, serán temas que iremos desarrollando en otras conversaciones en este mismo espacio. Vejez Creativa, nos encontramos pronto.